Y con esto recordamos al señor Anicento Molina Si, 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 no, 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 no A toda mi gente ahora voy a recordarles El señor famoso que se nos adelantó A toda mi gente ahora voy a recordarles El señor famoso que se nos adelantó El con sus canciones alegraba corazones Con su linda voz y su acordeón siempre sonó El con sus canciones alegraba corazones Con su linda voz y su acordeón siempre sonó El señor Anicento Molina y su acordeón Le cantó a Guerrero, a Guajaja y Ecuador A Estados Unidos, a Colombia, El Salvador Y a otros países con su música llegó Bueno, y ahora vamos a recordar al señor Anicento Molina Con su gran estilo único cuando él decía Donde están las mujeres Y dice, y dice Y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres Es un pan y sedo, para el cielo El con Diosito, cuando traerlo Es un pan y sedo, para el cielo El con Diosito, cuando traerlo Muévelo, muévelo Y arriba San Marcos, guerrero Ya se fue a Niceto a cantar allá en el cielo Pero aquí en la tierra nos dejó grandes recuerdos Ya se fue a Niceto a cantar allá en el cielo Pero aquí en la tierra nos dejó grandes recuerdos Ya está con Diosito porque él mandó a traerlo Porque es el destino que todos vamos pa'l cielo Ya está con Diosito porque él mandó a traerlo Porque es el destino que todos vamos pa'l cielo Él fue muy famoso con la cundia zampuesana El gallo mojado, el carrobero y muchas más Todas tus canciones nunca pasarán de moda Porque son bonitas y alegres pa' bailar Bueno, y seguimos recordando al señor Aniceto Molina Con su gran estilo único Cuando él decía, ¿dónde están las mujeres? ¡Ah, ja, ja, ja! Y dice, y dice Y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres Y las chupan y se toman para el cielo Pero con Diosito, él mandó a traerlo Y las chupan y se toman para el cielo Pero con Diosito, él mandó a traerlo Muévete, muévete, Mónica Puro movimiento de cadera negra Sí, 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 no, 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 no ¡Ah, ja, 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 ja! Es un pan y seto, es un pan en cielo, está con Diosito, vamos a traerlo Es un pan y seto, es un pan en cielo, está con Diosito, vamos a traerlo Es un pan y seto, es un pan en cielo, está con Diosito, vamos a traerlo